Porque ya lo grabaron y lo cortaron en la calle Oigan que lo que es, muchachos, vamos a dar dos anteriores con ustedes Vamos a tirarnos ya, que ese paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que ese paloma no se altera Hay otra vez en el marco, en el solto, con el templo, que está en el canto Con una ropa de mitad de Armando y yo Se va para adelante con un palco, vamos a tirarnos ya Que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Hay otra vez que está pasando, porque a mi música la gente está mangando Y yo voy demostrando que eso es la palabra, sigo Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Baile de que eso paloma no se altera Y yo voy demostrando que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, que eso paloma no se altera Vamos a tirarnos ya, y soparando a la sondana Vamos a tirarnos ya, y te suena el que soparando a la sondana Y dejo lo llame, jugando a la tata De la manita bailando soy el papá Dile matero que la sondana Yo tengo dos, ¡eh! 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 El soparando a la sondana Vamos a tirarnos ya, y me gusta el mío El soparando a la sondana Si el soparo es el día de hoy Vamos a tocar el maldito, vamos a tocar el maldito Y dejo lo llame el que soparando a la sondana Si el soparo es el día de hoy ¡Vamos a tirarnos ya, y soparo morro son de la sondana Vamos a tirarnos ya, y soparo morro son de la sondana ¡Vamos a tirarnos ya, y soparo morro son de la sondana! ¡Vamos, man! Imárate... ...la escuela Barnabá... ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!